exquisito para compartir con este gran artista nuestro en el día mundial del niño sí señor ese no es niño pero fue niño una vez iván ruiz vamos para terminar ya con este bloque de cosas de actualidad que no podemos obviarla como programa que es de actualidad bienvenido a elizabeth carlos de san juan que están en este viernes en breve tenemos a mani cruz mani es un no solamente un gran artista sino un extraordinario ser humano eso sí yo me goce ayer como él se gozó el triunfo de su hermano daniel santacruz y de 10 rey tuve cuando una gente sana cuando no tiene egoísmo cuando no tienen qué bueno es seres humanos así pero terminando la parte del asunto de los atracos yo quiero pedirle a el director de la policía edward que conocí de cerca tuvimos casi dos horas conversando con edward y me parece un ser humano extraordinario con una formación extraordinaria un caballero y con un foco objetivo de lo que quiere lograr igual que chubas que es que sabe lo que quiere lograr pero tenemos una policía tenemos un asunto sistémico ahí que hay que hay que andarle hay que andar hay muchas contaminaciones muchas cosas tóxicas hay dentro que hay que andarle porque la seguridad debe ser prioridad nacional en este país miren esto pasó frente a mi casa ayer vamos a ver si no sé si joana vía satélite nos puede enviar a este es este es un colmado ahí en la esperilla cerca del invito son yo creo que le llaman ratero son estos ratero parecen hasta desarmados es armado no miren ahí justo frente a mi casa mañana estaban toda la gente del de 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 estaba el coronel taveras del destacamento naco uno medio se asusta no y ya han pasado algunos casos están construyendo varios edificios tienen pinta de gente que pueden trabajar en la construcción y tienen pinta de haitianos ellos conocen eso bien justamente al lado del edificio nuestro usted sabe que lo proteste que nos construyeron ahí yo siento que de una manera ilegal el ayuntamiento pasado aprobó algo ahí porque está a menos de un metro ahí ahí pero bien ya está construido hasta las paredes nos rompieron y todo eso pero bien miren miren ese asunto ahí conocen bien ellos saben lo que están haciendo ellos tienen pero el dueño de ese colmado yorki me dice que ya le habían robado un motor los haitianos y que en otro colmado se el cae en la esperilla el dogado le habían robado un motor y mira que hay una patrulla que pasa por ahí que yo a mí me consta ahí me llamó el mayor florian hay una patrulla que incluso pasa por el edificio y todo lo eso ya ves uno le ha preparado estás usando y su cosa y eso es en el toque de queda ahora mire yo no soy policía pero miren mi sentido común eso fue en horas del toque de queda me dice el dueño el colmado evidentemente siento que de queda hay mucha posibilidad de que ellos no andaran en motor ni nada porque hay un patrullaje para mí son cercanos ahí al entorno ellos conocen donde están intentando penetrar y saben la hora que está de provista de algún nivel de seguridad y saben en qué momento pueden ir a hacer su fechoría ellos saben muy el mismo mayor me dice mire señor y ayer no quedamos más tiempo que nunca en esa zona azul yo conocen todo yo saben todo lo que hay y no y no dudes tú y me atrevo a especular no dudes tú que estén escondido entre la construcción viendo todo desde arriba pero es lo que te estoy diciendo al lado del edificio nuestro que casi al frente se colmado hay una construcción en la calle posterior hay otra construcción no estoy acusando no estoy diciendo que no quiero ser injusto no estoy acusando lo que digo que se investigue primero por ahí no quiero ser injusto ni ni acusar a nadie en específico hay construcciones cerca y me imagino que esos esos rateros que tienen que estar cerca porque llegar de un barrio ahí pasar toda esa seguridad de las cosas con cercanos donde ahí mismo donde la zona de la zona incluso con el día pasado la policía nacional encontró una banda de haitianos que robaba motores los los enterraba lo enterraba para llevárselo hay medio después entonces lo sacaban y se lo llevaban para aquí con la matrícula limada y es que vamos a hacer con nuestros hermanos haitianos el chau sale para todos qué vamos a hacer con esos hermanos usted lo vio aquí esos angelitos estaban tratando de tratando de no pudieron con pero trataban trataban de a dormir esto pasa en mi país tu país siga viendo el show del mediodía no te muevas